¡Arriba Tijuana! ¡Arriba Tijuana, loco! Bueno, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por hacer esto posible. Antes que nada, agradezco a Sanferno y promotor Fernando Beltrán, Oscar de la Olla, que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer este servicio. Muchas gracias también a todos ustedes, toda mi gente, Tijuana, que me vieron crecer, que aquí nací. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Y la verdad que todo esto que he logrado es por todos ustedes. Muchas gracias. ¡Arriba Tijuana!